Bufo 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 Abuelito Por que ¡Ay, soy... soy... ¡No! ¡¿No?! ¡Yesss! ¡Nice! Oh my gosh, I suck. Holy shit, GG, bro. Kick it, Danny! Ha! No se puede. No se puede. This is 8. I'm going to spawn his tank too. La izquierda es X, la izquierda. ¡Dude, se muere, se muere! ¡Morí! ¡Fuerda! ¡Papá! ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡Qué pitta! ¡Vaya, se scream, por favor! ¡Nos mejor! Gracias por ver el video.